Bueno, así que directamente vamos a la primera carrera de pretemporada que es PCR con el WTM, acá lo vemos. Y se va a poner el semáforo en rojo, va a empezar la primera carrera del año. Verde, 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 que te quiero verde. Primero pica en puta Daniel Gómez, segundo Hernández, Stephanie con el Alfa Romeo. Primero ahí con el Volvo, está Daniel Gómez. ¡Qué pasan todos! Maxime, 26, Meseo, Grobany, Ucabe, Alves, Marquez, Otis, Sebastián R. Todos marchando la largada, una largada muy, pero muy proleja, Tonga. Sí, sí, recordamos que son todos autos diferentes, largan diferentes, en la T1 frenan diferente. En esta ocasión los pilotos se portaron muy, muy, muy bien, muy tranquilitos. Y bueno, ahí van todos los autos en línea. Los autos más chiquitos largaron mejor que los autos más grandes, que los botes que les cuesta un poquito más en la larga. Y ahí lo vemos, último, transitar a Gabriel Marches aquí, con el que va a dar pelea a Freddy. Y ahí lo vemos con el auto más chiquito, como vos decías, Tonga, el Volvo. Primero Daniel Gómez, segundo Hernández, Stephanie, tercero Martín. Martí a Rossi, cuarto, vos, Tonga, vos, Tonga. ¿Con qué ibas pilotando vos, Tonga? Cuando nos vemos en la superación de Martín, Rossi, Hernández, Stephanie. Para esa carrera fui con el Toyota, con el Toyota Sutra, que tiene un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros. Es la verdad que es muy dócil el Toyota, por tener un motor 6 litros y tener un chasis tan largo, pero la verdad que es muy, muy manejable. Cuando ahí, Tonga, la primera, la primera maniobra del año, por así decirlo, en PCR, donde lo superaba Martín, Rossi, ya que había cometido un error con Hernández, Stephanie y Damián Valdi, que no, no da ninguna. Cuando Hernán, uy, y mete oro, bueno, que lo despista, vamos a ver, no, que lo despista, no, que se despista, ay, 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 que, como se dieron ahí esa maniobra. Muy buena, muy buena, muy buena reflejo, señor meteoro. Bueno, hubo que esquivarlo, porque si no, quedábamos los dos en el medio de la pista. Cuando ahí lo vemos a Maxi, 56, Hernán y mete oro, que se mete por adentro, se mete de ahí, 3 autos a la par, vamos a ver quién sale agarrando, Hernán Suárez por adentro. Vamos a ver qué pasa, mete oro ese día, o no, 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 Maxi, 56, la ganan por afuera, cuando Caralbares por allí, atrás se despistaba, y Hernán Suárez que quiere la posición, eh, quiere la posición, y no puede, porque la cuerda la tiene, la tiene el Dami, Maxi, 56, y Hernán Suárez no se va a rendir, y más adelante lo veremos con más pelea. Cuando lo vemos, ay, 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 Antti superando la posición y Pablo Goyant se respitó en una curva antes de la recta principal. Cuando vemos, uy, otro despiste, Matt, ¿qué pasa? ¿Tonta la escucha, Aceite? Y parece ser que cuando la goma se empieza a desplazar, el gripe empieza a desaparecer, hay que manejar estos bichitos, que tienen muchos burracos abajo del capote. Las gomas van a jugar un papel fundamental en las carreras, van a ser carreras de una hora, un poquito más de una hora. Hay que estar atento al rendimiento de las gomas, recordamos que este mod tiene tres compuestos, que son el soft, el medium y el hard, así que veremos cómo manejan los pilotes y qué estrategias adoptan para las carreras. Cuando ahí lo vemos, la superación de Oscar Álvarez y Freddy, que no podía más, no aguantó y dijo, bueno, dale, Andatis, claro, en Isara, si cualquiera. Cuando Hernán de Estefanis y Daniel Gómez a la punta de la carrera, vamos a ver a Hernán con el arpa Romeo, Daniel Gómez con el Volvo, y van chapa, chapa, Hernán de Estefanis por adentro, Daniel Gómez por afuera, y no puede, ay, casi se tocan, casi se tocan. Va Hernán de Estefanis por afuera, lo va a pasar, lo va a pasar, lo pasa o no, lo pasa o no, lo pasa, ay, 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 Volvo, el Volvo de Daniel Gómez extiende, manda una vuelta después, Hernán de Estefanis vuelve la talla en el mismo sector, parece que iba mejor el auto de Hernán, cuando le hace la tijera, muy buena maniobra, del filón de Hernán de Estefanis superando a Daniel Gómez, como lo veía Tonga desde atrás cuando Daniel Gómez no se la quería dar, pero Hernán de Estefanis tenía muy, pero muy buen auto. Juan, me lo abandona Freddy, ¿cómo están los Tonga? Bueno, la verdad que son dos autos similares, porque son dos autos que tienen turbo, tanto el Volvo como el Alfa Romeo, son dos autos que van bien, que patean un poco a la salida de las curvas, y que quizás el que pueda meter la trompita pueda sacar algún rédito. Todo se transforma en quien hace traccionar mejor a los autos, por eso veníamos tan lindas maniobras por parte de estos dos excelentes pilotos. Cuando Andy se despista, choque, choque, choque de Andy a Mente Oro, pero gracias a Dios Mente Oro pudo seguir. Cuando lo vemos a Sebastián R y Paco López, pelear la posición, va Paco López por adentro y lo puede, y Sebastián, choque, 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 se despista, Sebastián R lo pasa y Tonga, Sebastián R, chao, el disco del Niza en la trompa, y ahora hay que volver y a recuperarse. Cuando lo vemos a Martín Rossi superándola a Andy, vamos a ver, Martín Rossi, Martín Rossi, lo pasa Andy, lo pasa y se despista Andy en esa curva muy pero muy difícil, cuando lo vemos a Martín Rossi superar una más con el Forcierra. Cuando lo vemos a los dos ex pilotos, Tonga Guardia y Paco López en la recta, vamos a ver quién lo supera, vamos Tonga Guardia con Paco López, Paco López por afuera, Tonga por adentro, van a cambiar la punta, no, perdón, la punta no, la posición y Paco López se va a tirar uno, se tira uno, se guarda, se guarda, se guarda para no irse los dos al pato cuando el abandono de Sebastián R en la carrera. Y otra vez Paco López que va en la recta principal perdiendo posiciones con Maxi 26, vamos a ver qué pasa Paco López que se tira, se tira, se tira, ay, 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 uuuh, uy, cómo se pasó Paco López y ahora Maxi 26 por adentro, vamos a ver quién va a ganar la posición, va Maxi 26 que la recupera cuando el momento es low motion de Hernán Suárez. Y nuevamente la pelea, vamos a ver qué pasa, a ver, a ver, a ver, Paco López, uh, choque, choque Choque, choque, Paco López Lo chocó a Mac, 56 En la salida de la recta principal Cuando hay rezagados Paco López y Mac Lo dejan pasar a Hernández de París Y Ricardo de Mateo que aprovecha la situación Y supera 12, va a superar a Mac Losíparos Uh, chapa, chapa Como me gusta la vida, carrera Y lo deja pasar Paco López a Ricardo de Mateo Ahí pierde Una posición, Paco López Bueno, la verdad que sabemos Una de las situaciones Con respecto a la estrategia que adoptó Paco López, que no paró en toda la carrera Fue con un compuesto de gomas duras Pero sobre el final de la carrera ya se había Quedado sin gomas, yo sí había Parado a la mitad de la carrera para poner un juego De gomas nuevas, es por eso que lo pude Alcanzar y lo pude pasar En cuanto, ahí vemos La repetición de la polémica Que hubo entre Paco López Y Mac, 56 Y en donde Ricardo de Mateo Aprovechaba esa situación Ni la superaba Ganador Hernán Estefani con el Alfa Romeo dijo Que el Alfa se la lleva en la primera Pre-temporada Cuando, mientras, el viejito Segundo con Daniel Gómez, el volvo Y tercero Hernán Suárez Ahí no debemos llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!